Si tú eres un creador de contenido y te dedicas a esto, sabrás que una parte fundamental de que se vean con calidad tus videos es la iluminación. Muchas veces compramos arcos de luz o inclusive compramos lámparas portátiles para nuestras cámaras. En este caso les voy a mostrar una opción buena, bonita y barata. En este caso para la revisión del día de hoy tenemos la Ulanzi BL49 Mini RGB. Es una de las lámparas más potentes que se han estado comprando en el mercado chino y yo la conseguí por 300 pesos mexicanos en Aliexpress, obviamente con costos de envío. Hoy vamos a hacer una review y te voy a enseñar qué tal funciona y si te convence para que lo tengas como tu equipo de fotografía o de video. Esta lámpara mini tiene una batería de 2000 mAh y es la que tengo aquí. Si bien es algo pequeña, es bastante curioso la potencia que llega a tener detrás de la iluminación de todo tu setup. Como ya se los comenté, nos llegó desde Aliexpress prácticamente por 300 pesos que ahorita está en oferta y posterior a eso subía a 400. Obviamente más costos de envío. Tienen que saber que llega con una semana o dos dependiendo de cuándo la pidas. Entonces si tú la piensas comprar necesitas saber que debes irla comprando ya que sí tardan bastante, bastante en llegar. Una vez que nos llegue el paquete dentro de la caja encontraremos la Ulanzi y obviamente un cable de carga tipo C. Si bien la estructura es bastante sencilla y es más que nada un panel de lúmenes sencillo, nos sorprende con su variación en cuanto a tonalidad y iluminación. Por la parte de atrás banda estaremos encontrando un puerto USB tipo C, los botones de dirección izquierda a derecha para disminuir o aumentar la intensidad o la selección que nosotros le demos. También podemos encontrar un segundo botón seleccionador y el botón de encendido y apagado. Por la parte de abajo tiene una rondana de 3 octavos clásica para conectar a un tripié o inclusive para montarla sobre tu cámara. También por las partes laterales podemos ver que también tiene una superficie, esto es para adaptar micrófonos, para adaptar inclusive otras lámparas si necesitamos mayor intensidad. Por la parte de la función es bastante sencilla simplemente encendemos y nos va a dar el primer color que nosotros le estemos dejando por haberlo utilizado. En este caso podemos cambiar el color que estamos utilizando, lo podemos cambiar a luz blanca como una selección rápida, así mantenemos presionado. Ahí está, lo vamos a cambiar a una luz blanca. Si se dan cuenta, en el panel LED nos indica en este caso en cuántos lúmenes tenemos nuestra luz y cuánta batería tiene y a su vez qué tanta luminosidad tiene. En este caso no sé por qué la cámara no llega a enfocar. Bueno, ahí está, enfoca bastante poco. Pero bueno, tenemos en este caso el nivel de batería, qué tanto porcentaje de luz estamos dando y en este caso qué tanto de lúmenes podemos tener. Es luz blanca, entonces yo se los recomiendo entre 5.000 y 6.000 lúmenes para que al menos no les brille tanto la cara. ¿Qué podemos hacer con los botones ya una vez encendida la lámpara? Pues en este caso podemos cambiar entre tipo de iluminación que tenemos o queremos. En este caso, por ejemplo, si mantenemos presionado nos va a dar el cambio a colores. ¿Qué es lo que podemos seleccionar aquí? Por así decirlo, la cantidad de lúmenes que estamos utilizando. Y aún así, si ustedes se dan cuenta, van a notar un cambio en cuanto a la luz. Inclusive si yo lo pongo a contracámara, van a empezar a notar que la paleta de colores cambia. Y bueno, lo hace de una manera algo rápida. Inclusive en la cámara llega a verse un poquito diferente, como la estoy viendo yo, por el simple hecho de que refleja bastante luz. A mí me gustan los colores que tiene, o bueno, su maqueta de colores porque es bastante sencillo. Es bastante fácil de utilizar. Si nosotros lo dejamos así, pues obviamente se ve bastante cool. Ahora, ¿qué otra cosa podemos cambiar con el botón seleccionador? ¡Eh! Se fue, se murió. Con el botón seleccionador nosotros podemos seleccionar, vaya la redundancia, qué tanta luz queremos o qué tanta intensidad. En este caso voy a aumentar la intensidad y por la cámara se está viendo ahí que ya aumentó en este caso la intensidad. Ahora voy a disminuirla porque es bastante potente. Me sorprende porque es bastante fuerte la luz que da, inclusive si llegas a decir, wey, esto es profesional. Bueno, lo dejamos en cero. Vamos a darle al un 25%, un 50%, creo que es algo bastante bueno. Vamos a dejarlo en 50. Listo, 50% de iluminación. Esos son los botones y, ah bueno, al menos los accesos rápidos que nosotros vamos a encontrar. Si nosotros cambiamos con el botón seleccionado, lo volvemos a presionar, vamos a tener diferentes tipos de iluminación. En este caso tenemos emergencia. Si nosotros seleccionamos, en este caso otro, tenemos fuegos artificiales. Es una iluminación rápida y cambio de color. También tenemos TV. En este caso es como para iluminar la parte baja de la TV. Sinceramente no le veo mucha función. Tenemos modo fiesta. Claro que sí, van a notar un cambio de colores. Son colores típicos de una fiesta, vaya. Soy un antisocial, yo no voy a fiestas. También tenemos cambio lento de tonalidad. En este caso los colores se van a ir cambiando poco a poco. Y obviamente pasando por los diferentes grados de iluminación que tiene la lámpara. Tenemos el cambio rápido. En este caso el cambio en cuanto a los lúmenes es muchísimo más rápido. Y lo van a notar aquí en la cámara. También tenemos en este caso el Strobe. En este caso es de RGB. Ya saben, como cuando van a las fiestas y a los eventos, también lo tenemos por acá. Tenemos Red Flash. En este caso es para cuando tengamos alguna emergencia lo queremos llevar en la bicicleta. El Green Flash. Ojo, ojo. Y el Blue Flash. También tenemos carro de policía. Que es como para dar ese engaño de que estás siguiendo a los malandros de tu cuadra. Tenemos Ambulancia. Que en este caso hace un destello en color blanco y azul. Y por último tenemos Fuego. Señal de fuego. En este caso se ilumina rojo y blanco. Y por último regresamos a TV. Recuerden que con su botón, su segundo botón, pues tenemos acceso rápido a los modos en los cuales nosotros la dejamos. Si bien es algo bastante sencilla su estructura, se siente de bastante calidad. Y no le pide nada a algunas otras que hayamos conocido en otro lado. Si ven de esta parte hay un cambio de iluminación. Esto es porque todo este setup está siendo iluminado con esta cámara. Entonces se pueden dar una referencia de que tan potente es este panel. Que sinceramente me sorprende mucho. Yo tengo un aro de luz como para mi setup. Y el hecho de que ese pequeño LED alumbre mejor. Creo que si nos da un indicio de cuánta potencia pueda llegar a tener. Además de que te llega a iluminar mejor tus fotos. Por ejemplo aquí te voy a estar dejando unas pruebas con una figura que recientemente compré. Vayan a ver el link sobre esa figura. Lo mismo la compré en Aliexpress. Y creo que se ve bastante bien. Tiene un tono de iluminación bastante bueno. Y el hecho de que tú puedes regular que tanta densidad y que tan brillosa quieras la luz por así decirlo. Nos da un indicio de que eso es algo que te abre bastantes posibilidades. Puedes reducir, puedes aumentar la luz. Puedes generar una sombra bastante bien. Si tú pues obviamente sabes sobre iluminación. Algo importante es que el panel si se llega a calentar. Si lo llegan a utilizar pues vaya de una manera bastante prolongada. Pero en este caso yo también lo he utilizado en cortos periodos de tiempo. Lo he utilizado para realizar los, bueno unos cortes ahí para TikTok. Y bueno me ha resultado bastante bien. Yo sinceramente lo voy a utilizar. Y posterior a esto ya les podré decir pues que tan bien, que tan mal ilumina. Entonces por el momento me sorprendió bastante. Creo que es un buen aditamiento que tú puedes comprar. Si en determinado momento tienes la necesidad de tener algo así. Te lo recomiendo bastante. Te dejo el link de compra acá abajo en la descripción del video. Muchas gracias Geoffrey Jesus. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.